Fue en el año 2016 que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía, lo que obligó a los diputados crear una nueva ley en sustitución, la cual se denominó Ley de Reconciliación Nacional. En mayo de este año, los diputados se echaron para atrás en un intento por aprobar la nueva ley. El punto principal que la invalidó fueron las penas a los culpables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Luego de este intento fallido, la Sala les dio cuatro meses a los diputados para la creación de la ley, fecha que vence el 13 de noviembre. Algunos parlamentarios de la Comisión Especial encargada de elaborar el proyecto dicen estar casi listos para presentar el informe. La subcomisión ha trabajado lo suficiente, los cuatro meses que nos dio la Corte Suprema para poder de prórroga, los hemos ocupado en visitar a nivel nacional diferentes comunidades y platicar con las víctimas y obviamente creo que nosotros ya estamos listos para presentar el proyecto y si le dan la prórroga, que bien, pero nosotros queremos cumplir antes del 13 presentando el documento. Las declaraciones del diputado tricolor se contradicen con las de su homólogo Chafik Handal, quien manifiesta aún falta discutir más el tema. Lamentablemente en la subcomisión hasta ahorita no hemos logrado llegar a los consensos necesarios por lo, como decir, ni tan siquiera para enviar un informe a la comisión política sobre que hayamos llegado a acuerdos, vaya, de lo que hemos logrado reunir creemos que la base para la discusión final, porque no la va a hacer la subcomisión sino que la va a hacer la comisión política, es este insumo que les damos, ¿de acuerdo? Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa no descarta que se pueda pedir una nueva prórroga a la Sala de lo Constitucional para presentar una ley consistente. Vamos a buscar de alguna manera los acercamientos con el órgano judicial, especialmente con su presidente, el presidente de la Sala de lo Constitucional, para ver si podemos lograr una segunda prórroga que nos permita no violentar la ampliación dada. Con imágenes de David Clara para el noticiero Ingrid Castellanos.